Cortar una relación de hilo rojo. ¿Por qué alguien quiere cortar una relación de hilo rojo? Porque esa persona, como la chica que me habló recién en privado, ha mirado para atrás en su vida, últimos 5 años, últimos 10 años, últimos 20 años, desde que tiene esa relación de hilo rojo y se ha dado cuenta que esa relación no va para ningún lado. Es una señal de madurez, de madurez psicológica. Esta relación no va para ningún lado. ¿Cuántas veces lo intentamos? 4, 5, 6 veces. ¿Funcionó alguna vez? No funcionó ninguna vez. Además, ¿cuál es el daño colateral que se hace? Cada vez que dos personas que tienen este famoso hilo rojo se reencuentran y tienen intimidad e intentan algo, muchas veces tienen pareja a las cuales traicionan, o a los cuales traicionan también si son hombres. Se miente, se lleva adelante doble vida. Todo porque vos crees que tenés un hilo rojo y que a partir de ese hilo rojo no te podés separar. Vos mismo lo crees y como lo crees, lo creás, porque no hay ningún hilo rojo. El hilo rojo es el apego psicológico hacia una persona que no nos hace bien. Pero como vos lo crees, lo creás. Entonces seguís encontrándote con esa persona, primero todo pasión, todo maravilloso, al poco tiempo se deshace. Ninguno de los dos entiende. Los dos se sienten atraídos por la energía sexual, por el apego psicológico, el cual los dos definen por energías cósmicas que nos atraen. No, lo que nos atrae es la falta de conciencia, la falta de madurez. Quizá una gran conexión energética, pero eso no significa nada. Si vos conectás energéticamente con una persona muy fuerte y tenés toda clase de sensaciones que te indican que esta es la persona, probás una vez no funciona, dos veces no funciona, tres veces no funciona, cuatro veces no funciona. No funciona. Maduración. Porque el hilo rojo se corta, no con un ritual, con una maduración psicológica. Porque ahí uno no está sabiendo qué cosa te hace bien o qué cosa te hace mal. Si vos te conocés, realmente sabés lo que te hace bien, no volvés siempre con el hilo rojo. ¿Por qué se vuelve con el hilo rojo? Porque la persona está en crisis en el momento presente. No es feliz, no siente una vida realizada, no se conoce la persona a sí misma. Entonces, cuando entra en estas crisis internas, busca el hilo rojo porque eso parece llenar el vacío interno. Y vuelve a jugar el mismo juego y al tiempo vuelve a estar sola, solo, vacío. Habiéndole hecho daño a su esposo, su esposa, porque hoy una infidelidad. Siempre con la misma persona, con ese famoso hilo rojo. El hilo rojo es una creencia de la antigua China. Con la cual se hizo un libro, se hizo una película, hay miles y miles de videos que lo único que hacen es generar esa romantización, esa idealización, que en realidad, hilo rojo es apego. Hilo rojo es apego hacia una persona con la cual no podemos establecer una relación fuerte, poderosa, porque falta maduración para darnos cuenta que no es esa la persona. Porque no somos compatibles, porque somos dos personas inmaduras, porque estamos pretendiendo que alguien que yo digo que es mi hilo rojo llene mi vacío interno y yo tengo que solucionar mis cuestiones internas. No sé, espero que se comprenda todo esto. Entonces la persona hoy toma la decisión de cortar con el hilo rojo porque ha estado analizando 5, 10, 15 años de mi vida. Me encuentro con esta persona, le hago mucho daño a la pareja, la que tuve hace 15 años, la que tuve hace 10, la que tuve sí, hace 5 años. Traicioné a todos por una persona con la que no puedo generar nada más que una semana de pasión. Entonces el problema es mío, no es de mi hilo rojo. Entonces quiero cortar, voy a hacer un ritual. Los rituales ayudan, pero no van a solucionar el problema. ¿Ayudan en qué sentido los rituales? Energéticamente eso te va a ayudar a hacer un corte. Incluso si vos me decís, yo no creo en la magia, en lo espiritual. Bueno, el ritual es un lenguaje para el inconsciente también. A nivel inconsciente te va a servir aunque vos no creas en la magia. Pero después hay que elaborar un duelo. Y hay que entender qué es lo que me está pasando. Porque sí, estoy seguro que tengo un apego y una fijación que siempre vuelvo con esa persona para perder el tiempo, la vida y la energía. No logro nada. Entonces tengo que intentar hacer el duelo, soltar a la persona, despedirme, darle un cierre y trabajar en un nuevo camino, una nueva vida y en resolver mis problemas. Si yo no me siento realizado, me siento vacío, siento que la vida no va para ningún lado, no me conozco, no sé lo que me hace bien, lo que me hace mal, pues eso lo tengo que solucionar. Y por eso es un proceso donde no es solo un ritual de corte de cordón entre las dos personas que supuestamente tienen hilo rojo. Hilo rojo es apego emocional, apego energético hacia una persona que no te hace bien. Si ustedes lo entendieron, bien. Si todavía no lo entendieron porque ustedes dicen siento algo único, maravilloso, fantástico, bla, bla, bla. Yo te pregunto, sos feliz, podés trazar una relación poderosa con ese hombre, vos me vas a decir no. Entonces no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo.